Música La mujer es parte débil, decimos los inocentes La mujer es parte débil, decimos los inocentes Pero ella es cuando no quiere, esa es la parte más fuerte Esa es la parte más fuerte, pero esa es cuando no quiere Música Sí, porque cuando quiere, rompe cadenas y se sale Música ¡Vale, dicador, venga! ¡Se lo dije! Música Tengo un año y cinco meses de vivir atrás de una Tengo un año y cinco meses de vivir atrás de una Y mi esperanza es ninguna, porque es de la parte fuerte Porque es de la parte fuerte, pues mi esperanza es ninguna Música ¡Ay, mi vida! ¡Pa' que no se acabara, carajo! El amor de la mujer, si me causa maravilla El amor de la mujer, si me causa maravilla Ella lo puede querer, y en un momento lo olvida En un momento lo olvida, aunque lo pueda querer Si, si no lo quiere, va a pasar trabajo Música 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 Música